Todo lo que pues se ha traído en esta tarde. Dios le bendiga, Dios le guarde. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, te damos la gloria y la honra, Dios amado. Te amamos, Dios amado, tanto, 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 por tu grandeza, por tu amor, por tu cariño, Dios amado, Señor bueno, que tú ha extendido a cada una de nuestras vidas. Te damos gracias, Dios amado, porque tú eres un Dios amoroso, Dios mío, Padre bondadoso, Señor amado, misericordioso, un Dios lleno de gracia. Te damos gracias por tu siervo que ha traído la palabra en esta tarde, en esta noche, Señor amado. Y yo te pido que tú impartas bendición, Señor amado, en la unción sobrenatural sobre sus vidas, oh Dios amado, sobre su ministerio, oh Dios amado, Señor bueno, las puertas de las personas, Dios mío, las almas van a llegar a esas puertas, Dios mío, Padre, para tu gloria y honra, Señor amado. Señor amado, Dios sale, Dios mío, Padre, sea cruel, oh Dios amado, y yo te pido que tú sigas, Dios mío, Padre, hacia adelante, oh Dios amado, adelante de ellos, y que tú impartas esa bendición que ellos van a llevar en el nombre de Jesús de Nazaret. Te declaramos, Dios mío, bendición, que sobreabunde sobre sus vidas, Señor amado, bendice a las damas, bendice a los caballeros, los niños, los jóvenes, Dios mío, Padre, en este lugar. ¡Gracias!